... Los tres detenidos por su presunta relación con el secuestro intentado... ...este fin de semana en la barriada de Benítez... ...han sido puestos a disposición de la autoridad judicial... ...este mismo lunes. Se les acusa de la detención ilegal de un joven... ...además de las lesiones provocadas... ...que llevaron a su ingreso en el hospital universitario. A esto se añade otro delito de atentado... ...por la acción que llevaron a cabo contra la Policía Nacional. ...cuyos agentes de la UPR evitaron que el secuestro se llevara a cabo. A primera hora de esta mañana... ...los tres individuos que llegaron expresamente de la península... ...para realizar este encargo... ...han salido de los calabozos de la Jefatura Superior... ...para su traslado al Palacio de Justicia. Lo han hecho dentro de un vehículo de la Policía Nacional... ...y escoltados también por otro de la UIP. A lo largo de esta mañana tendrán que prestar declaración ante el juez. Mientras la policía sigue investigando los hechos... ...ahondando sobre todo en la cobertura que tuvieron en Ceuta... ...estos tres individuos señalados como sicarios para acometer tal acción. A esos cómplices son los que sigue buscando el Cuerpo Nacional de Policía... ...manteniendo ya sospechas claras sobre sus identidades... ...aunque todavía no se han producido nuevos arrestos.